El nombre Beto Quintanilla es reconocido no solamente en el Estado de México, sino también en Estados Unidos por una razón, sus narcocorridos. A pesar de que muchas estaciones de la radio rechazaron de manera terminante su música, porque en ese momento no veían una posibilidad de hacer negocios, el género comenzó a ganar popularidad y por esta razón, Beto Quintanilla, el mero león del corrido, gozó del reconocimiento popular, tanto en las fronteras como así también en las ciudades más grandes, entre ellas, Los Ángeles, Chicago, y Houston. Norberto Quintanilla Iracheta es el nombre que eligieron sus padres a la hora de traerlo al mundo. Vio la luz por primera vez un 6 de junio del año 1949, pero eso se confirmó después de su fecha de fallecimiento. Nacido en General Terán, un pueblo muy pequeño con menos de 15.000 habitantes al presente, y está ubicado en el Estado de Nuevo León. Es ahí en donde Beto Quintanilla empezó a forjar sus estudios. ¿Conocías la historia del León del corrido? Acompáñame a ver este nuevo episodio de Bifurcados para saber más sobre la vida y obra de Beto Quintanilla. Nada es fácil cuando se trata de ayudar a tu familia para poder subsistir, y cuando de lograr el propósito de nuestro sudor diario se trata, todo lo vale. Todo, excepto rendirse. Así es como Beto Quintanilla llegó a ser un hombre considerado un verdadero León. Si bien la educación primaria pudo lograrla y concluirla de manera satisfactoria, no podemos decir lo mismo con la enseñanza secundaria, ya que tuvo que dejar la escuela al primer año de haber empezado esta nueva etapa de aprendizaje, para poder ayudar a su padre en la ardua tarea de llevar el sustento a su hogar. Desde muy temprana edad le gustaba componer. En la escuela, realizaba algunas declamaciones a su maestra, a su madre, a la escuela, a su tierra y a todo lo que su imaginación le permitía volar. Pero Beto tenía un pequeño problema. No podía componer canciones porque no tocaba ningún instrumento musical. Y a su vez, él no tenía ningún roce con músicos que le enseñaran lo que a Beto más le gustaba. Con el tiempo, conoció a un par de muchachos que tocaban el acordeón y el bajo sexto, y de esa manera fue encontrando el arduo camino que lo relacionaría de manera directa con el mundo de la música. De esa manera, Quintanilla empezó a componer los famosos corridos y canciones para los distintos grupos regionales. La temprana mudanza de la casa de sus padres por superpoblación, ya que ellos eran nueve hermanos, hacia la casa de su tía en Tamaulipas, fue el paso necesario que hubo que dar para poder abrir la puerta de la gloria. Pero antes de llegar al éxito, tuvo que ayudar a su tía en el trabajo, en su tienda de ropa. ¿Se imaginan a Beto Quintanilla en su faceta de vendedor? Luego de su paso como vendedor textil, Beto entabló una relación de amistad con dos personas que tenían una banda musical al norte de la ciudad. Quintanilla era el encargado de componer las canciones a ellos, y el éxito prosaico que tenían esas canciones lo fueron llevando a ser más popular en la ciudad y componer otros corridos para otras bandas. Fue así como Beto Quintanilla empezaba a forjarse un nombre y cosechar un poco de popularidad en algunas regiones locales. De esta manera, logró que la disquera Roca Records, una disquera muy importante por aquellos días, pusiera los ojos y los oídos en él y lo convenciera para que cante con ellos. Al principio, Beto Quintanilla se negaba y rechazó de manera contundente la propuesta porque había algo en ella que no le convencía. Su temor era el tono de voz que tenía. Dicho por él mismo, decía que no quería cantar por temor a que no le gustase a la gente. Es ahí cuando intervino el recordado y célebre Rubén Polanco, por ese entonces presidente de Roca Records. Polanco fue quien logró convencerlo para que deje de perder el tiempo en cosas que no eran importantes y se pusiera, de una vez por todas, a trabajar porque tenía condiciones de sobra para poder cantar. Sobre todo, porque había algo especial en su voz. ¿Creen que también había algo especial en la voz de Quintanilla? Para el año 1975, Beto Quintanilla lanzaría su primer disco, el cual fue bautizado con el nombre Pancho de la Sota, un álbum musical cuyo concepto artístico planteaba temáticas sobre las cosas que pasaban en la vida real sin incitar a la violencia. Él consideraba que no era bandido ni tampoco intentaba hacer justicia por mano propia, sino que eran corridos que expresaban sucesos de la cotidianidad. Dos años más tarde, Quintanilla sacaría su segundo disco, donde aparecerían dos de sus temas más populares. El corrido Raúl Reyes, la historia de un muchacho joven que falleció en una balacera al salir de una cantina después que Reyes tuviera problemas por andar en el contrabando. El otro tema que lo catapultó al éxito fue el corrido Chuy Quintanilla, un incidente que le ocurrió a su hermano en el año 74. En dicho suceso, unos norteamericanos lo perseguían por una carretera y una vez que lo alcanzaron, empezaron a dispararle sin piedad, aunque no lograron ponerle fin a la vida del hermano de Beto. Pero al igual que una ola que no para de crecer, Beto Quintanilla sería contactado por la empresa disquera Discos R&N, que tenía su sede ubicada en Texas. Con esta compañía, Quintanilla grabaría muchos éxitos que lo ubicaron en el Olimpo Regional de los Narcocorridos. Algunos de estos temas eran las pacas de Aquilo y los ganchos. Un poco antes de que comenzara el nuevo milenio, el señor Quintanilla ya había grabado más de 20 discos con la compañía R&N. A pesar de ello, Beto todavía no era reconocido a nivel nacional y su música solo se escuchaba en algunos estados de México, como en Texas o Tamaulipas. Para el año 2000, llegaría la fama a nivel nacional gracias a los éxitos como La Carroza Negra y Escolta Suicida, un corrido dedicado al grupo criminal Los Zetas. Beto siempre estuvo relacionado con este grupo criminal, pero fue el propio Beto quien se encargaba de desmentirlo, diciendo que no tenía ningún tipo de relación. Según la leyenda urbana, era por eso que Beto Quintanilla no hacía giras nacionales, ya que el grupo Los Zetas tenía miedo que le pasara algo malo en otros estados por las feroces internas que existían con otras bandas narco-criminales. Nuevos contratos comerciales le lloverían al mero león del corrido, como la firma que rubricó con la disquera Frontera Music. Luego de ese suceso trascendental para su carrera, sus éxitos empezarían a sonar en todo el país. De esta forma, y para el año 2004, Beto Quintanilla llegaría a aparecer en las listas de Billboard gracias a su disco Historia Musical, donde, además, estaría uno de sus mayores éxitos, Le compré la muerte a mi hijo. En ese corrido, Beto le rendía homenaje a un amigo suyo que perdió a su hijo en un accidente automovilístico en la ciudad de Tamaulipas. En el año 2006, justo un año antes de su deceso, Beto Quintanilla sacaría un álbum titulado Duelo de hermanos junto a Chuy Quintanilla. Entre ellos, se destacarían los temas Tierra de Nadie y El Pistolero, como los grandes éxitos de este disco. El último disco en vida de Beto fue sacado el mismo año que murió, y casualmente el nombre que inmortalizó la tapa del disco fue Tragedias de la Vida. ¿Qué ironía del destino, no creen? Además, uno de los temas que fue un hitazo por aquellos años se llamaba Todos los ángeles van al cielo, como si fuera una crónica de una muerte anunciada de su vida ocurriendo en simultáneo. Beto Quintanilla estaba casado con Blanca Alicia Reyes. Sus hijos eran Benny Quintanilla, Perla Quintanilla, y el hijo varón que también se dedicó a la música y al que bautizaron con el mismo nombre que él, Beto Quintanilla Jr. Pero este joven no tuvo el mismo carisma y el mismo éxito musical que su padre. Quienes sí parecieron haber corrido con la misma suerte son los nietos de Beto Quintanilla, Beto Quintanilla III y Norberto Arce, quienes viven en Monterrey y algunos aseguran que son los próximos leones del mero corrido. Los más optimistas aseguran que es una prueba fehaciente que el talento no se hurta, sino que se hereda. 15 días antes de la muerte de Beto Quintanilla, él había sido secuestrado. Así lo había confirmado Blanca Alicia Reyes, ahora viuda de Beto, luego de revelar que su esposo no había estado exento de la violencia del crimen organizado. Blanca Alicia Reyes relató que ese día, su marido se encontraba en la ciudad de Durango, donde el león de los corridos iba a presentarse en una discoteca llamada Ashé y que mientras permanecía en un hotel, varios hombres llegaron en camionetas para someterlo e introducirlo en la parte trasera de uno de los vehículos. De esa forma, se lo llevaron con rumbo desconocido. Blanca dijo, «Hace dos semanas, mi marido tuvo una contratación en Durango y varias camionetas entraron al hotel rompiendo ventanas, se quisieron meter y a él lo sacaron en la cajuela de un carro». El secuestro de Beto Quintanilla fue confirmado por empleados de la discoteca Ashé, quienes dijeron que la presentación del cantante de Narco Corridos finalmente no se llevó a cabo debido a su ausencia. Sin embargo, Quintanilla no quiso revelar a su esposa más detalles sobre su secuestro, por lo que se supo muy poco sobre este hecho en los medios de comunicación. Esta no era la primera vez que Beto se veía relacionado con la violencia del crimen organizado. Por su larga trayectoria en la música mexicana, llegaría la trágica noticia de su repentino fallecimiento a causa de un paro cardíaco. La noticia consternó al mundo del espectáculo, a toda la prensa y también, como era de esperarse, a sus fanáticos. Los fanáticos estaban descreídos de la trágica noticia y no daban crédito a lo acontecido, dado que un día antes había brindado un concierto en Dallas, Texas. Su último adiós fue el 21 de marzo del año 2007, acompañado por un cortejo multitudinario en donde estuvieron presentes sus familiares, amigos y fanáticos del cantante de corridos. En el Panteón Valle de la Paz se encuentran los restos mortales de varios músicos que en su época alcanzaron la fama y se ganaron el cariño y admiración del público. Beto Quintanilla, el mero león del corrido, descansa en paz allí desde aquel día. Solo cinco días después del asesinato del cantante Valentín Elizalde, ocurrido en la madrugada del sábado 25 de noviembre, se difundió el rumor de que el cantante originario de General Terán, Nuevo León, Norberto Quintanilla, también había sido asesinado por el narco. Hay que recordar que 24 horas después de la muerte del gallo de oro, circuló en YouTube una lista negra, en la que supuestos sicarios del cártel de Sinaloa amenazaban con dar muerte a los tucanes de Tijuana, a La Sombra y a Beto Quintanilla. En esa ocasión, Beto no se guardó ninguna opinión y respondió, «El que te va a matar no te habla y te avisa. Ya van como 20 veces». El sábado 2 de diciembre, y tras el rumor de la muerte del cantante de corridos, Pedro Gutiérrez, su gerente de promoción, envió un comunicado para convocar a una conferencia de prensa urgente. El mismo decía, «A todos los medios de comunicación, en agradecimiento a la profunda preocupación mostrada por sus miles de admiradores, medios de comunicación y público en general, y por la falsa noticia difundida el pasado viernes 10 de diciembre en México y en Estados Unidos». Sin embargo, la noche del 18 de marzo de 2007, y a los 57 años de edad, solo tres meses después de haber sido protagonista de este rumor, Beto Quintanilla murió en el Hospital General de Reynosa. Lo llamativo de esta situación fue que para la familia Quintanilla, Beto gozaba de un excelente estado de salud. Incluso había ido a jugar al billar antes de su deceso. Las teorías conspirativas sugerían que Beto Quintanilla había muerto luego de una sobredosis de cocaína. Pero su mujer, además de desmentir esta versión en la que se lo exponía y se dejaba en evidencia a su difunto esposo como un cocainómano, agregó que su marido ya se venía sintiendo mal cuando la semana anterior había realizado su gira en Texas. A las 11 y 17 de la noche ingresó al hospital y lamentablemente los problemas cardíacos complicarían el panorama del cantante de corridos, falleciendo a la madrugada de esa misma noche. Otra de las teorías conspiranoicas sugiere muy en voz baja que a Beto Quintanilla lo envenenaron esa misma noche. ¿Y tú? ¿Cómo crees que murió Beto Quintanilla? Después de la muerte del León del Corrido, el último disco de Beto se llamó Tragedias de la Vida y aumentaría mucho más los niveles de popularidad y de ventas de manera que entraría en el Top 5 del Ranking Billboard. Otro dato no menor para destacar es que su hijo, Beto Quintanilla Jr., se metería de lleno en el mundo de la música y en el género de los corridos y su primer trabajo sería un tributo a su papá bajo el nombre de Homenaje a mi Padre. Sin embargo, el éxito y la aceptación por parte del público aún están en falta y por el contrario, lo único que recibió el primogénito a cambio fue una balacera propiciada por un sujeto desconocido cuando se encontraba con su familia dentro de una camioneta. Ellos estaban a punto de ir a comer a un restaurante. Algunos especuladores todavía sospechan e insinúan que sigue pendiente algún ajuste de cuentas entre la familia de Quintanilla y el cártel de Sinaloa. Y tú, ¿qué crees al respecto? Las vueltas de la vida y los designios del destino lograron que las balas alcancen a rozar a Blanca Alicia Reyes de Quintanilla, pero, por suerte, pudo salir con vida luego del trágico incidente. Algunas cosas que hoy recordamos y veneramos con el paso del tiempo sobre Beto Quintanilla es el grado de humildad y talento que tenía, sumado a su generosidad para ayudar a la gente con pocos recursos económicos y el amor incondicional a los perros de la calle. Sin duda alguna que Beto Quintanilla dio un brinco trascendental a los corridos. Logró, entre tantas cosas, llevar el género narco corridos a lo más alto del regional y exportarlo a las distintas ciudades mexicanas. A 17 años de su partida física de este mundo, Beto Quintanilla trascendió y es una leyenda de la música regional mexicana. Si bien sus hijos no tuvieron el talento nato que tuvo Beto y que fue puliendo con el paso de los años, sospechamos que sus nietos tienen en la sangre el ADN innato que tenía el león de corridos, Beto Quintanilla.